Muy buenas pepinotes, estamos otra vez aquí con el brujo y como vimos en el capítulo anterior, estamos aquí de funeral, le estás haciendo aquí bien a la barbacoa a nuestro amigo Besimir, pobrecillo, vamos a interactuar. Vale, vamos a interactuar con la gente que me ha ayudado y tal, con todos los que están aquí, a ver qué se cuentan y luego vamos a ir a hablar con Avalax. Vale, vamos a hablar con Eskel. No, Oran, no puedo imaginar este lugar sin Vesimir. Voy a ir a la valleta pronto, luego encontrarme otro lugar para ver el año pasado. Vamos, es el único hogar que hemos tenido. Vámonos. No, Geralt, el lugar ha estado muerto un tiempo. La última cita en el coche hoy, es el momento que aceptamos eso. Pues es el mejor lugar del mundo. Les cuesta mucho a la gente llegar allí. Pero bueno, es el fin de una era. Así que, me diga. Puedo decir que he visto todo ahora. Pero aún no creo en todo lo que sucedió. Gracias por venir. Gracias por risking tu vida por mi. Cuidado a la chica, no dejar que nadie le mal. Vale. Venga, ya va quedando menos gente. Ahí estás. Te llamo de mal por Vesimir. Lo siento. Gracias por tu ayuda. Tengo una venta para pagar. ¿Voy a volver a Skalagar? No sería bien Tarry. La guerra con los negros no espera. Puedes contarme, sabes. Siempre. Lo sé, gracias. Por cierto, lo está mirando y Vesimir muere si o si, ¿vale? Hagan la misión esa, que no sé si llegaría a estar allí. Lo de Filipao me parece que no. Lo que haga esa misión no estaría aquí. Y el rey oscuro, el emperador, me parece que tampoco. Así que, más o menos lo he hecho como debía hacerlo. Y el pobre Vesimir muere si o si. Mira, estos dos al final van a salir juntos, ya verás. Oh, ya verás. Y gracias de nuevo. Estamos bien ahora. Que la vas a punchar, eh, Nambel. ¿Puedes hablar? ¿Qué tal? ¿Estoy guardando bien? ¿No? Lo he quedado así. ¿Estoy guardando bien? ¿Mi caballo? ¿Puedo? Esto es mierda, Geralt, y tú sabes. ¿Quién el viejo no es vivir para siempre? ¿Eún me dijo Escalo que cuando era hora de tener la mano, se hizo su poder? ¿Fits mi mano perfectamente, ya sabes? Pero, Vesimir deserved a mejor muerte, mientras que murió como un luce, ¡Crushed! Ahí no ha dicho vete a la nera, ha dicho vese en el culo. Vale, ya solo queda el enani y ya vamos a hablar con Ablak, ¿qué pasa Zoltán? Vamos a ver cómo estoy. Gracias, no mal. Bien. Ah, hijo. Lo siento horrible de Vesemir. Sé que estás cerca. Gracias, lo que sí. Listen, far be it from me to stick my beard, but it'll no scratch an itch So don't take this the wrong way I want to help, whatever you decide But to my mind, we've got to counterattack I've got to find the Hunt, Eredin And charge at them both like a bull at a heifer There aren't enough of us Sure, we repelled the Hunt's assault But that was a miracle plain and simple Won't be so lucky next time Forgive me, Geralt, but that's the bladhering of a man Who clearly can't snap out of it after a tragic loss Drink it off, sleep it off, whatever it takes Just get yourself together and think things through I'll do that, Zoltan A lo mejor de Pencha es un buen ataque, ya, ya tú sabes Bueno, pues ya hemos hablado con todos Así que venga Vamos a... A ver a Balak Zyrel can harness immense amounts of the power Which is why we must seek the help of enemies Magic is our best defense against the Hunt We need sorceresses Archmistresses of magic You mean the Lodge? I don't want the Lodge anywhere near Ciri Just don't trust those women What would you have us do instead? Fight alone and die a beautiful but pointless death? No, Geralt By some miracle we survived that fight Eking out a measly victory at enormous cost No more guerrilla warfare Time to face the enemy in open battle I've made an agreement with the Emperor In exchange for its help The Lodge will be granted amnesty And find asylum in Nilfgaard That will be our bargaining chip Triss I wish to leave today to find the sorceresses Will you help me? Of course Even got an idea where you could start Dammit Again you planned without even asking what I think I've had enough of this I won't be taken somewhere like a bundle I will not sit and twiddle my thumbs I am sick of waiting Sick of hiding I will not sit and twiddle my thumbs You are right You are right Prove today you can take care of yourself Easier to pat someone on the back And hope things will work out Than it is to face the truth Zyrel possesses a great power She cannot control She is a danger To herself To others Until she learns to control it She should remain isolated First of all Bollocks Second If you're going to speak of courage At least address me directly And not through Geralt I'm gone Better go after her Wait She needs time We must let her resolve her grief on her own Then we should start training as soon as possible She must learn to control her abilities This training really necessary You saw what happened She could be a greater threat than the hunt Fine We'll stay here a while longer Then join you and Triss in Novigrad Meet at Dandelions Inn Come on, Ian The sooner we leave, the sooner we leave, the sooner we leave, the better See ya Indeed But it's not You don't have to know You have to know I have to know You have to know You have to know You have to know You have to know I have to know No está funcionando, ¿verdad? ¿Discouraged después de un solo de ocho intentos? ¿Cierre? ¿Cuántas veces debemos intentar? ¿Cuántas veces necesitas? Pero no estoy llegando a ningún lugar. No no, no 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 ¡Ahhh! ¡Salga de un solo de cigarros! Avelar dice que nada se va a venir de esto hasta que me paro de pensar en la batalla. Pero, en el momento, es imposible llenar mi cabeza con... ...cubines y púdulos de vainilla. Dime, ¿cómo lo haces? ¿Qué? Siempre ha conseguido juntarte. Focuse. No importa lo que suceda. ¿Por qué no tengo sentimientos, baby? Hmm... Hay un cierto método antiguo. Vesemir le enseñó a mí, y Barmen le enseñó a él. ¿Vale te llevarme a las montañas y hacerme beber hemlock? Los Skellica druides usaron esto durante años. Siempre funciona. ¡Hey! ¡Vas a desgracia! Tengo que lanzarlas yo. ¿En serio? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es cheating! ¡Ja, ja, ja! ¡Wimp! ¡Vamos a ver sobre eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos y me traigo! ¡Vamos y me traigo! ¡Me tengo que dar ocho bolazos! ¡Pero el brujo siempre gana, nena! ¿Qué coño? ¿Me quedas sin volar de nieve o qué? Pues nada, me quedas sin volar de nieve Haz más volar de nieve ¿Cómo? ¿Con el cibote o qué? Madre mía ¿Cómo coño hago más bonas? Lo dejan esto de explicadito que van, madre mía Vale Ahí estamos Eh, no lo ha dado Madre mía Vamos a hacer media hora Por la pelotita de nieve Se me va a hacer esto de noche ¡Ya te vayé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Esto es malo! ¡Oh, te lo haré! ¡Hey! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Oh! ¡Esto es malo ahora! ¡Estas bien! ¡Esto funciona realmente! ¡Gracias! ¡Gracias de ser de servicio! ¿Y qué ahora? ¡Vamos a ver dónde está nuestro saguario! ¡Gracias! 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 Y ya estamos otra vez con los putos efectos de sonido. Yo no sé qué coño pasa, de por qué no suenan los efectos. Los hombres en la Percha, han hablado de este lugar. Ard Serbin, casa de las mujeres de la ropa. Los pezantes se preocuparon de venir aquí. Y los barones pensaron que las mujeres de la ropa era una historia terrorífica para niños malos. Incidentally, me wonder cómo es el baron. Se quedó después de que su esposa murió, las hijas de Novigrad. Una verdad, Shain. Vamos a hacer esto. Tenemos que llegar al pico. Lo encontrarán Larith allí. Nada. Vale. Pues no sé. No sé, no sé. No tengo movimiento libre, ¿no? Pues sí lo tengo. Tengo que estar en la misión esta sí o sí. Me gustaría ir a... A ver si no me ha ido. Un anido o un Belén. Ya no me acuerdo. Los pezantes de Velén callan esta noche la fecha de hermosos. No sé por qué. Tengo un buen par de buenas espadas, eh. Lo que me falla es un poquito la armadura, pero bueno. Avalarck dice que Vanity es Imlar es la gran influencia. ¿Vanity? No sé por qué. En cualquier enemigo que enfrenta, se esfuerza para imprecer. El otro, Karanthir, es dicho que sea secreto y pragmático. No tan sorprendente, ya que él era Avalarck, estudiante. No sé por qué. Bueno, por la dulce venganza. Que seguro que sale mal. Toda venganza siempre sale mal. La puerta está cerrada. No vas a pasar. Pero nos tiramos a Nalaway, con comida y bebidas. Sit down beside one. Y tal vez este año las mujeres descendrán. Damos el privilegio de verlos. Te agradecemos por la invitación. Sería feliz de sit down, ¿verdad? Speak for yourself. Come with me. Solo te escucha. Que hombre, nos sentamos y nos escabullimos. Bueno, no tenía que haber hecho la otra. Pero como la veo en amarillo, digo pues será esta. No, no, no. Vale, no. Silencio, Adol. Vale, no, no. Divino de la puerta. Debemos ir. Estás seguro de ver a las mujeres. Comprobaré tu odio. Somos un fuego con odio. Ven, Geralt. Debemos ir allí antes del día de la hora. Ven a la tienda y estén antes de Thekla. Ella es la que decide quién es valiente de enfrentar a las mujeres. Eso es. Ay, de verdad. Voy a usar el reloj. Déjame ver lo que ofreces. Que hace un huevo que no reparo cosas. Pero un puto huevo. Reparar. Todo. Oh, y tengo aquí también cosas para vender, pero vamos. Atrocho y mocho. Voy a ver qué me puedo hacer. Si me puedo hacer alguna espada todo guapa y todo molona. No. No. Ya está. No sé quién me puedo hacer las armaduras. La verdad es que tampoco me molesta buscarlo. Pero bueno. Desmontar. Sigo sin poder usar el hacha este que queda una puta barbaridad de la magia. Pero una puta barbaridad. Joder. Solo me da así una empuñadura y un lingot de acero. Madre mía. El desmontaje. Vale. Vamos a vender. Vamos a ver. Vamos a vender. Esta armadura. Me la. Me la. Me la de la verdad en una misión no. Porque ni me he enterado de que la tengo. Ahora me la pondré. Vale. Porque es que la verdad es que ni me enteré de ni que la tenía A la venda está con la mierda esa puesta Vale Me da igual las cartitas Aunque luego lo voy a levantar Porque seguramente que era la puta carta que tenía la mierda del guante Pero bueno, que maldad Es por quitarme ya mierda del medio Yo tengo un puto huevo Esto igual Seguro que la piedra me molaría Lo de la intensidad de la señal y eso Pero paso De andar desengastando y engastando Esa espada, aunque ponga que es mejor No me interesa Ya te has quedado, pobre macho, eres un inútil ¿Tienes algo interesante? ¿Algún arma así molona? ¿Que no te haya vendido yo? No, vale Pues vamos a poner la armadura So long Que menos me da por mirar esto, si no Oh, armadura pesada Juego de algún sonido de trabajo con los guantes Reliquia Intensidad de asia Resistente a los golpes Y esta que me da Mucha vida Bastante la verdad Vale ¿Qué tarjetitas tengo por aquí? Esta La venga La señal de asia Y esta la puedo vender Aunque es armadura media Y la que Me acabo de poner pesada Pero bueno Así no tiene pasta Este ya Quita, pringao Quieres un pringao Quita No me interesas So long Venga Ya esta Prosegamos Me va a pasarme unas pesadas Que como estais oyendo Hago más ruido Y me gasta más estamina Pero bueno Oskine Yo creo que es No, a godling I know him Name's Johnny Well, R.B You're back And I see you found your lass I'm Johnny We've had the pleasure already A bit one-sided though it was See, I saw you running You're back to me As I was Having the pleasure of Oh, tis a long story They call me Siri Nice to meet you How are things, Johnny? Health's good So, no complaints What brings you here? We gotta climb the mountain Can you help? I'd rather try to dissuade you I'm certain that would be in vain The lass She is stubborn as you Even more so Figured as much Path to the peak starts there Past the gate But only old Thekla's got the key So, since you shan't ever get it You best turn back now The key Why do you doubt we can get it? Good grief You're worse than children Three souls are allowed atop the mountain And only strapping young lads Or a comely lass is among them They get the key Open the gate And meet the ladies I believe I qualify But he's old and ugly What good is he? Pretty damn good at finding last voices Then go find the voice of reason It'll tell you to turn back There's no fooling with the ladies Have to get to the summit Simple as that It's that way you need to convince She's blind as your bum But she won't be fooled We shan't try to trick her She sits in that tent over yonder I wish you luck And do hope we meet again Someday Come on Well Come on Come closer Girl ¿Qué es lo que te gusta? Los pies cortados, los ojos brillantes, los ojos luchados. Nunca hubo un hombre. No importa. Tu me respuesta. Me escolho, chica. Esta noche, te verás las mujeres. ¿Ciri? Maravilloso. ¿Quién no querría conocer a las mujeres? Mi compañero viene conmigo. ¿Dónde está el gato? Es gris y vaina. Tiene una ropa y los ojos como un viper. Ay... Me lloran de sangre y cuerpos. Plus, es viejo y infertil. Joder, me están poniendo a caldo. Te rejejo, frío. La chica quiere enviar a la luna. ¿Qué es esto? ¿Por qué has elegido ella? Cuéntame. Cada año, tres han elegido la honra de conocer a las mujeres. ¿Qué pasa después de que tuvieran esta honra? Cuando se vuelvan, no hablan del pasado. La joya los regla y empiezan la vida de nuevo. No. La luna no era la primera a ser elegida en este día. Pero la moon hangs ahí, así que ella le gustaría ser la última. Estás lejos. Me desjudicaste. Yo soy como valioso como alguien. ...Hmmm... ¿Qué chica? Él es más lejos de cualquier niña. Solo huele a los perros porque se muestra monstruos. Y se muestra a todos los que se atendan en su camino. Quizás me lo he equivocado. Quizás hay vida en M.Y.A.T. Por derecho antiguo, podrías apelar a mi opción. Pero para hacerlo, debes hacer el mejor desafío. Yo acepto el desafío. Ven. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Si, esto es todo. Una moneda de los días de la tarde. Falker se alquina en su revés, así que llamaron que se llama el Oran. Ahora, traiga la moneda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa ballesta es nueva también, ¿no? ¿Te quieres poner, puta ballesta? Venga, vamos a por el sígeno. Ni me había dado cuenta de que tenía una ballesta nueva. Y para abajo. Venga, seguro que está en el puto fondo de todo. Ahí está, ¿no? Veo algo rojo. Venga, Geralt, te metes un siglo infinito. Vámonos. Acey, Acey. No es que soy un brujo, el chatán. Si es que de verdad, que ocurrencias. Tengo que buscar algo al mejor buscador que hay en el puto universo. Ambra. No es que estoy talking. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, el fuego parece que le jode bastante. No, 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 no. Joder, que susto. Que se me había pillado el puto juego. Vamos a alejarnos. Lanzarle un virotillo. Eh, 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 eh. A pegar, bicho. Saquea. Saquea, que aquí hay chicha. ¿Qué coño? ¿Están lanzando cosas? ¿Explosivas o qué? No sé si él lucha con el bicho, esa era una parte de la prueba, pero bueno. Estaba empezando a preocupar. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Están regresando. ¿Qué quieres? Tengo esa cadena que te traje en el bosque. Me llena de maldito. Nada que puedo hacer sobre eso. Entonces, ¿puedo mantener tu palabra? Siempre lo hago, mi chico. Vea la moneda al guardián al guardián. Él sabrá su significado. Mariko abrirá la puerta para ti. Ahora, ¡vá! No era el que hacer el descanso en esa cava. ¡Hasta de llorar! ¡Eres un descanso! ¡Has descanso en aguas muridas! Sí, tengo que decirte acerca de la época en la que tomé a Zubal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!